Ella con la acción, bueno, una opinión de Mariana Pommies, pero además también el estudio de equipos consultores, publicado en búsqueda online, que da cuenta que la mayoría, o sea, más de la mitad de los votantes por el sí, o con intención de voto, para ensobrar el plebiscito, creen que sus líderes políticos del Frente Amplio, o sea, Orsi, Cose y hasta Mujica, van a ensobrar. Hay una gran confusión. No, nunca dijeron, dijeron todo lo contrario, ahora capaz falta contundencia, qué es lo que falta, y acá de nuevo las declaraciones de Odone pueden llegar a ser cuestionables, no sé si a los extremos, es lo que se cuestiona aquí, pero... Eso mismo es el reflejo de las propias declaraciones de las personas que acabas de nombrar. Cuando vos sos, no ambiguo, porque no son ambiguos, pero no son contundentes en las declaraciones, genera este tipo de dudas. Yo no tengo duda ninguna de que Orsi, Mujica y Cose, bueno, Cose, están en contra del plebiscito, porque lo han expresado, pero lo han expresado con tibieza, y esa tibieza genera este tipo de dudas que votantes del Frente Amplio, o algunos votantes del Frente Amplio, entiendan que están a favor, ¿por qué? Porque, por supuesto, que la población no está informada, y está bien que así sea, porque en realidad es lo normal que sucede, como de repente estamos nosotros, que estamos todo el día en el tema. Ahora, si vos tenés esas declaraciones que son tibias, no ambiguas, pero tibias, no sos contundente, genera este tipo de dudas de decir, bueno, yo creo que Orsi sí está a favor, o que Cose está a favor, porque no tienen esa contundencia de que de repente, una vez, otra vez y otra vez también, dicen, no, esto está mal, puede perjudicar al país, puede causar un inconveniente grande, estamos totalmente en contra de esto. Esa es la tibieza que se ve, y que después se ve reflejada en este tipo de encuestas. Yo, yo la verdad que... Pero lo reflejan las encuestas. No, la encuesta, la encuesta... Yo, obvio. La encuesta, dirá lo que dirá, yo no tengo... En general, soy un poco reticente a veces, de resultados de encuestas, pero, más allá de eso, el ESBP, porque uno puede estar informado o no informado, puede escuchar o no escuchar, el ESBP, la Fuerza Política de Mujica, públicamente, mucho antes que se... El MVP, mucho antes que se largaran las firmas, dijo claramente y públicamente y con Mujica al frente, que ellos no iban a acompañar la recolección de firmas porque el sector político con Mujica a la cabeza no estaba de acuerdo con ese procedimiento. O sea, uno podrá... No me acuerdo que dijeron eso, yo qué sé, no sé cuánto. En el caso de Orsi, también se manifestó que no estaba de acuerdo con eso. Es verdad. Y lo de Carolina puede haber sido una cosa... Admito que puede haber habido ambigüedad, pero, pero, porque no se separó bien las cosas. Una cosa es juntar para que la gente decida la firma y otra cosa, apoyar lo que se decide. Son dos cosas diferentes que... Bueno, que a veces es muy difícil desmarcarlas, pero son cosas diferentes. Entonces, yo creo que ahí podrá la encuesta reflejar lo que sea, yo no discuto, pero no es que no hubo mensajes públicos claros. Y además, desde el punto de vista de la fundamentación, los 111 economistas del Frente Amplio, que están, donde estaba Don inclusive, adentro... de esta cuestión, del plebiscito. Y hay otra gente que uno puede decir, bueno, está en contra porque en realidad no se declaró a favor, deberían haberse declarado a favor. Pero bueno, eso son cosas de la política y del sindicalismo que tiene, que son mensajes. Entonces, yo creo que pienso que esta discusión, y también Victoria decía, capaz que lo que la gente de la coalición tiene que matrizar el sí, o no, tiene que matrizarlo de alguna manera, porque hay gente de ustedes, parece, por lo que dice la encuesta, que quiere votar el sí. Bueno, eso es un trabajo para ustedes. Nosotros no tenemos que hacer otro trabajo. Pero lo que te quiero decir, no están inmunes. No, no, pero estamos... Ustedes tienen... No me digas ustedes porque yo no pertenezco a ningún partido político. No, bueno, pero acá hay un color, un color insípido, no hay nada. No, 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 yo no estoy en ninguna lista, ni en ningún cargo. Ahora, vos sabés que yo... Ayer surgió, hoy surgió la discusión porque nombramos a O'Donny, porque el Frente Amplio lo nombró a O'Donny como... Y va a ser el ministro de Economía del Frente Amplio. No hay duda. Lo que yo sigo pensando, tampoco... Ni el Partido Nacional ni la coalición nombró ningún ministro, salvo a Lavat. No sé cuál es el candidato de ministro de Economía. La coalición no es un partido político. No, pero no sé... No sé, de los partidos que integran la coalición y uno que quiere ganar del Partido Nacional que es el Partido Colorado. No sé quién es el ministro de Economía del Partido Colorado. Todavía no lo tenemos ese. ¿Eh? Ah, le preguntamos a Robert. Ese no lo tengo todavía. Y Manini, que también anda por ahí queriendo ser presidente de la República. ¡Joder! Tampoco... Bueno, está... Quiere sacar a Manini, yo saco. El Partido Colorado, que dice claramente que le quiere ganar al Partido Nacional. Con todo respeto, ¿no? Que además han surgido cuestiones de enfrentamiento un poco celoso entre el candidato del Partido Nacional y el Partido Colorado. Yo no sé eso, cómo se va a resolver. Eso también genera mucha incertidumbre. No genera... Capaz que ustedes tienen que también primero matrizar a sus votantes y segundo, generar menos incertidumbre. Jorge, convengamos, convengamos que cuando... Orsi dice que no va a apoyar el plebiscito pero está de acuerdo con el fondo, porque lo dijo. Por ley. Está bien. Está de acuerdo con el fondo. Y que iba a cambiarlo con un gran diálogo social. Después de tres años de haber hablado del tema. Igual va a hacer más diálogo social, etcétera, etcétera. Iba a tratar de cambiarlo igual. Eso genera ambigüedad. Porque vos en realidad no estás de acuerdo porque él dice... Políticamente es muy correcto, ¿no? Decir, yo no estoy de acuerdo con la forma, pero sí con el fondo. Entonces, genéricamente, estás de acuerdo. ¿Se entiende? No estoy de acuerdo con una reforma constitucional. ¿Qué te parece? Pero estoy de... No, no, está bien. Pero eso, eso, genera una ambigüedad con decir no estoy de acuerdo con la forma, pero en realidad el fondo de la situación tenemos que cambiarlo. Y eso te genera una ambigüedad. Pero lo reflejan las encuestas. Porque vos... A ver, yo no estoy de acuerdo con este vaso, yo no estoy de acuerdo con este vaso. Pero tienen problema ustedes con las encuestas. Claro, las encuestas tienen... Con las encuestas tienen un problema. Lo dijo la conductora recién. Ustedes tienen problemas con las encuestas. Porque ustedes tienen gente entre ustedes que a pesar de todo lo que han dicho quiere votar en sí. Dicen las encuestas. Yo lo dije yo, lo dijo... Equipos consultores... Pero no salió un solo dirigente nacional a decir que va a ensobrar. El tema... Bueno, sí, pero por este punto, porque justamente le preguntaba a Mariana eso mismo, bueno. Bueno, pero ¿acaso los líderes de la coalición no han salido repetidas veces en contra del plebiscito? De hecho, el presidente está preparando a todo un equipo para salir en conferencia de prensa o como sea. Pero mirá lo que señalaba Mariana Pommies. El tema es cómo se habla del plebiscito. Claro. Entonces vos tenés a un PIT-CNT que lo promueve principalmente junto con el Partido Comunista con tres líneas bien simples que entiende todo el mundo. Exacto. Y son todas mentiras. Cuestionable, ¿no? Obviamente. ¿Qué son? ¿Querés trabajar menos? ¿Ganar más como jubilado? Y que las AFAB, que son malísimas porque fíjate que la caja militar ni siquiera estuvo en el arreglo original. Todo el mundo va a decir ¡Ay, sí, quiero! Bueno, entonces busquen. ¿Es una fórmula honesta intelectualmente? Seguramente no. Busca una paralela, dice Mariana Pommies. Busquen una línea tan simple como esa para bajar a tierra. ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Pregunto? ¿Hay que seguir por ahí o hay que buscar o seguir por donde estamos? Eso es considerar a los ciudadanos infradotados. Perdón. Los ciudadanos tienen que recibir la verdad y tienen que ser tratados con respeto. Decirle esos argumentos impresentables que hoy hace la izquierda insoportable son una tomada de pelo. Saben que es mentira, saben que no es así y saben además que la... Porque lo que ellos dicen es nosotros proponemos A, B y C. 60 años te pago el salario mínimo nacional a cualquier jubilación que no dicen que no es cualquier jubilado sino a cualquier jubilación y desaparecen los manos de la ZAFAP que son los que me administraron durante 35 años o 30 años los fondos. A mí y a un millón 600 mil uruguayos y nunca nos nombran ni a nosotros ni al millón 600 mil ni mucho menos los 24 mil millones. Entonces son unos delincuentes. Bueno, pero el punto de Mariana es el lenguaje que se usó para venderte la reforma para un plebiscito para una nueva reforma es así de lineal y de llana. podemos debatir la honestidad intelectual de ese planteo. Lo que está planteando es y la gente ¿ya ves? Hay una gran mayoría que va bajando. Vamos a ver los votos. Estamos hablando de intención de voto en esta altura que fue sorprendentemente alta para este plebiscito. Entonces la propuesta de bueno, que el lenguaje simple, llano, pero que además sea honesto, puede llegar a usar los detractores de este plebiscito para convencerse. Pero ese es otro tema porque el origen de este debate que estamos teniendo y el origen de esta encuesta es que votantes de Orsi, de Cose y de Mujica votantes creían que sus líderes a quienes ellos iban a votar estaban de acuerdo con el plebiscito. Ese es el origen de esta discusión que estamos teniendo acá. En la coalición votantes, o sea, gente que iba a ensobrar creían que sus líderes se da por sentado que iban a votar en frente. Votantes de Mujica, votantes de Cose y votantes de Orsi creen que sus líderes están de acuerdo con el plebiscito. Los votantes de la coalición multicolor saben que los líderes de la coalición multicolor no están de acuerdo con el plebiscito. Ninguno. Sin embargo votan. Pero ese es otro tema y está muy bien. Pero a ver, no decís que dice la encuesta de Mariana Pomier que van a votar. Y es lo mismo que pasa con las encuestas del frente, es lo mismo. Pero si votan o no es otra cosa. Estamos discutiendo si votan. Hay dos elementos. Punto uno. Hay dos elementos. Uno, que es ensobrar. Ensobrar es una actividad militante de la gente que nos gusta la política que consiste que en la previa de las elecciones y como parte del proceso de distribución de las listas en los comités o sus parecidos instituciones, clubes y agrupaciones se dobla la lista si es una es una si son dos es dos y se ensobra se pone la hoja del plebiscito. Si no se pone la hoja del plebiscito y cuando uno va a ese comité o a ese kiosquito de un señor sentado en la vía pública con una caja con sobres que ha pedido los entrega durante el final del mes de octubre entonces no hay ensobrado. Tiene que ser el ciudadano que tiene que ir en el cuarto secreto a buscar la papeleta y ponerla. Yo juego doble contra sencillo que punto uno en ningún comité de los partidos que integran la coalición republicana van a ensobrar en ninguno y segunda cosa cuando venga se abran los sobres se va a ver que no fuimos yo creo que van a perder adiós gracias pero no va a haber votos blancos colorados ni cabildantes con el sí de la papeleta. ¿Puedo decir algo? Sí y vamos cerrando para acá porque tenemos siguiente invitado ya ahí en cateras. Yo coincido contigo el tema de los eslogan en política son importantes y vos das mensajes que prenden más o prenden menos. El plebiscito por el sí tiene tres eslogan que son ideas fuerza que prenden mientras que la gente que está que nos oponemos porque yo ni lo firmé ni lo voy a votar y la mayoría de los frentiamplistas no lo vamos a votar ni lo firmamos entonces no han logrado tener frases contundentes y ideas fuerzas que digan no por él. Ayer yo tuve una reunión con 15 periodistas con algunos técnicos hablábamos de justamente eso las ideas fuerzas que no tiene la campaña en contra del plebiscito. Una de ellas para mí es clarísimo es un país sin jubilados si se aprueba esto dentro de en el 2040 no se jubila más nadie porque entre la cuestión demográfica nuestra y la guita que se va a usar para estas reformas que quieren nadie más se va a jubilar los jóvenes que se olviden de lo que es una jubilación porque no van a poder jubilarse entonces un país sin jubilados es un eslogan interesante tener en cuenta y lo otro que quería decir que me parece importante para el gobierno hoy el que haya división en el Frente Amplio con respecto al plebiscito es un filón interesante para pegarle entonces van a usar eso todo el tiempo lo van a usar porque saben que pierden las elecciones entonces están tratando de ganar agua para su molina diciendo no ellos están divididos están así le van a dar a ese filón todo el tiempo pero en el fondo saben que la mayoría del Frente Amplio no lo va a votar y no va a salir por lo tanto esta aventura de izquierdas radicales en la cual el partido se plegaron a nivel de la central sindical va a fracasar con total éxito muchachos no tengan miedo el Frente va a ganar sin ese tipo de problemas pero cuiden los votos suyos y lo doblo con todo sencillo vamos a ver vamos a ver el escrutinio te quiero ver esa cuiden los votos suyos miren que según dice si claro creo en alguna encuesta si otra no pará yo no lo sabía yo no lo sabía eso pero cuidenlo quien fue muy duro también con el nombramiento de Odono como ministro eventual del Frente Amplio como ministro eventual de Economía fue el candidato por el partido Colorado nos está acompañando sí Ojeda que ha tenido un importante interesante crecimiento en las últimas encuestas nos está acompañando hoy su candidato a la de La Hora